Preste mucha atención porque cambió la forma de ingreso para los jóvenes que quieran ser beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Aquí le contamos cuáles son los detalles. Para el año 2021, la forma de ingresar al programa de Jóvenes en Acción ha cambiado un poco. Al año 2020 podíamos ingresar a todos los jóvenes que estaban dentro del programa en cualquier momento de su formación. En las universidades de primero a último semestre y en los jóvenes del SENA en cualquier parte o etapa de su programa de formación. Para el 2020, este cupo ha sido un poquito más limitado, ya que a nivel nacional solo nos quedan 102.000 cupos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que aquellos jóvenes que estén en el SENA o que estén en instituciones de educación superior, para el caso del SENA, los que ingresaron a partir de enero, puedan ingresar al programa Jóvenes en Acción. Y los que están en primer semestre o que sean jóvenes de generación E, son los que van a tener preferencia para ingresar al programa. Nos vamos a enfocar solamente en este grupo de población. Desde la coordinación se ha establecido una ruta para que los jóvenes del municipio puedan inscribirse al programa. Para los que están en instituciones de educación superior, aquellos que están en generación E, vamos a hacer el trabajo con la institución educativa, de ubicarlos y invitarlos a que hagan parte del programa. Los que están en el SENA, los que estén con ficha de ingreso desde enero de este año, les vamos a hacer la convocatoria y que deben de tener su diploma de bachiller y su documento de identidad, el cual no me lo van a traer a mí ni lo van a llevar a ningún lado, sino que lo deben de tener en la mano, en un archivo PDF, el cual ellos mismos se van a encargar de subir. En el programa se han hecho algunos cambios para el cobro del subsidio. Para este año 2021 se hizo cambio del banco agrario a la vivienda nuevamente, o sea que los jóvenes este año van a empezar a cobrar por David Plata. Todos los cobros lo hacen es por medio de la app, no se hace por banco presencial, sino que se hace por medio del celular. Los chicos descargan una app por medio de su internet y pueden crear una cuenta, la cual les llega a Prosperidad Social y donde le empezarán a realizar los desembolsos a partir de este mes. Muchos son los beneficios que los jóvenes podrán disfrutar siendo parte de este programa social. Los beneficios que tienen los jóvenes que están dentro del programa Jóvenes de Nación es un incentivo monetario equivalente a jóvenes del SENA reciben 200 mil pesos por mes, que son cancelados cada dos meses. Los jóvenes de las instituciones de educación superior están recibiendo dos giros de 400 mil pesos, que se paga uno por matrícula y otro por excelencia. La excelencia que es, son el cumplimiento de su formación académica, que hayan cursado a satisfacción el semestre y si tienen notas superiores a 4.0 van a recibir 200 adicionales, o sea que estamos hablando alrededor de 800 y un millón los de las universidades. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.